Hola, soy Mario Martín, el comisario de la exposición de Juanjo Garnido, Blaksa, que se expone en Valladolid hasta el 26 de agosto y quiero invitaros a esta gran exposición donde podéis ver todo el panorama de la carrera de este autor español y conocido y reconocido en todo el mundo. Gracias por ver el video.